Dejen me gusta chicos y suscríbanse Suscríbanse al canal de Frank ¿Cómo es tu canal Frank? La bienvenida a todos amigos y amigas Estamos en la Adidas Tango League Vení, vení Acá como pueden ver Están presentando los nuevos botines de Adidas Ace Blula Y mirá, mirá va a patear el pela Mirá, mirá va a patear el pela Mirá, mirá, mirá Tenemos un foot dart, ¿me entendés? O sea, vos tirás dardos Pero en vez de dardos son pelotas Quería hacer unas breves preguntas Y después quería hacer un reto ahí A tirar el pela 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 Después es su imamo No, por favor ¿Sabes quién es? El presidente, no parece El Frank Sí, con él hacemos Con él, con él hacemos Dale, después hacemos Sí, que cosimos los pasos Pero ustedes bailan bien, se mueven bien No, ese baila bien ¿O no? No Bueno, hay que decir que nos enseñen Yo le hago el coro, pero es el que baila ¿Cómo te ves para ahora que se arranca el campeonato? Yo te quiero ver como antes, metiendo La verdad te descargo Gracias, mamá Vamos a ver, no lo vamos a hacer Vamos a ver, vamos a ver, capaz Damos la sorpresa Capaz le gano yo a los dos Vamos a ver, capaz Puede ser Y estoy acá con Will Frank Fabra Y yo soy Frank, pero MG no Y vamos a hacer el reto De invocarle en el blanco que está ahí Vamos a tener que invocarle en el medio O lo más cerca que podamos Y hay una prenda Vamos a tener que bailar El que peor le salga va a tener que bailar Así que vamos a ver qué onda Vamos, vamos, para allá Vamos, para allá Este va a ser el duelo Frank contra Frank Me pregunta, ¿por qué te gusta perder? No sé si me gana Juega mucho, juega bastante Juega, juega Así que bueno, vamos con el reto Dejen me gusta chicos Y suscríbanse Suscríbanse al canal de Frank ¿Cómo es tu canal Frank? Así que vamos a ver qué onda Una foto antes del reto No sé quién se está vendiendo mal Juega, juega, juega Vamos a elegir internacional Argentina-Colombia Así que vamos a ver Ah, que meto el gol Uh, ah, me estoy en la boca Ah, me voy a jugar con vos A ver qué onda No, 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 no No sé cuál es En el Monumental Juega, juega, juega No pasa nada Se queda parado y me la roba No fue nada Yo creo que no fue nada Ah, mirá Me querés hacer jugadas preparadas Está cambiando todos los controles Ya empieza a meter excusas Empieza a meter excusas Ahora voy a empezar a ponerme las pilas Pero él no lo dejé Acá Casca Pero para acá Ponela Ya empieza a hacer las excusas Con razón ¿Cómo es el partido, Fran? Complicado, complicado ahora Eh, duro, papá Pré, bré, bré Corré, corre, corre, corre No, no No, no ¿Qué es lo largo? No 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 Ah, ahí lo hizo me esta ganando Frank Frank contra Frank le toca bailar le toca bailar buena presión me esta matando a ver Messi a ver Messi si si lo vamos perdiendo 1 a 0 no quiero bailar le pido que nos permita bueno suavecito tenia que escuchar mis plegarias nada tengo comprado al arbitro ojo esta peguitada ahí uy no no me estas cargando ahi esta ojo a bueno no fal fal no me estas robando te queda 1 minuto cae me gano no me gano tengo que bailar me tenes que enseñar como bailar no me da la revancha no me da la revancha pero pongamos los controles pero pongamos bien los controles ahorita nos ayudaron a poner bien los controles ahora viene sin excusas sin excusas ahora es otra cosa Frank preparate si gano yo terminamos el resto pateando filmame de negro mira el gol menos mal que tengo arquero menos mal que tengo arquero que tiro ahi y bala le pegué con derecho no no lo acomodo el 1 el 1 lo adivine lo adivine ya sabes que lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir muy bien te digo no mira que suerte que tiene como la sacon la deline y bueno por ahora vas a tener que danzar no no voy a bailar todavía no 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 tenes que pedirte una calsa tengo este tiro libre se viene mira como va a poner uno en la barriga en la línea del arco vamos vamos un partido difícil si si empiezas a silbar las cuadras a cualquiera de a cualquiera de ahi esta nooo messi messi no ah mira la suerte que tiene divala divala noo divala me dañaste la lindiza de nuevo eiiiii ahi ahaja como si mira como me agarró no fue asiento ah offline ah con rojo mami tienen que ganar menos y los ceros 5 minutos para el bochorno activa el agüero messi 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 messiiiii ¡Eeeey! ¡Palo! ¡Palo! Ahí está, sacala. No, no lo saques, digo. ¡Macherano! Ahí está, pegale. ¡No! ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Tiro libre. Tiro libre, señores. Para la Argentina. Le da a Messi. Tiene el par de marea. ¡A mí! A ver, Messi. Centro. ¡Rosco! ¡Ay! ¿Qué pasó? Lateral para mí. ¿Para mí? ¿Lo terminó? Ahí se acaba, ¿no? ¡Gano! ¡No! ¡Sigue! ¡Gol de oro, mamá! ¡Gol de oro, papá! ¡Gol de oro! ¡Ahí va! ¡Jotamente! ¡No! ¡Foul! ¡Penal! ¡Fuel! Pero le dio de atrás, le dio un... ¡Sacada duro! ¡Fuel! ¡Fuel! ¡Penal, ¿no? ¡No! 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 ¡Amería stocks! ¡Claro, papá! ¡Uy! 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 ¿Fuelco absolutamente duro, huevón? Messi. ¡Cinco minutos quedan! ¡Cuidado, cargada! ¡Corner! ¡Corner! ¡Corner, corner! ¡Corner! ¡Corner! ¡Es la última! ¡Macherano! ¡Ahí está! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Argentina! ¡Penal para Argentina! ¡Sele parece un software! A ver, vamos a ver No, a ver Messi Messi Va Messi Messi Me miró y encontré alguien te visto Fue gol En el ultimo minuto En el ultimo minuto Así que Yo digo, o bailamos los dos o hacemos el ganador de verdad y... Agáma y agáma Agáma y agáma Juegas muy bien Estabas Estabas Ahí están las cuatro pilotas que tenemos que meter Tres tiros cada una Me empieja Tres tiros cada una A ver Se viene, mucha suerte A ver A ver Siete, no, 19 Siete Siete, siete No pasa nada ¿Dónde van a pasear? Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, cuatro, cuatro Tres, cuatro, cuatro Tres, cinco Veinticinco 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 Es muy fácil Estuvimos cerca Pero no pudimos A ver, vamos a ver ¿Qué tal se le da a Frank? ¿Me tocará bailar o no? Veinticinco Veinticinco El grupo vale siete El lado treinta ¿Qué? ¿Qué? Dos ¡Mareja! Ahí ya El de Wilma lo compió Ya tenés dos Tenés dos ¡Uy! Catorce Está copiándome Está copiando Está copiando ¡Uy! 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 Iba en el de treinta Quedaba eliminado ¡Uy! 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 Hacimos ocho ¿No? Este no Está más en el dos Está más en el dos ¿Cuánto esto? ¿Cierre o no? Dos ¡Ariga dos! Tenés que sacar nueve o más Para ganarme ¿Eh? ¡Nun te toca bailar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Duro hombre! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡En lo de Wilma no contó! ¡Dietes, Clavo! ¡Dietes! ¡Datela para que os juegue! ¡Chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi! ¡Almeano! ¡Dejen su like, chicos! ¡Por uno te mando! Me tocó bailar, pero bueno Por uno me ganó Me ganó Frank por uno, yo ya estoy para ser profesional Así que bueno, dejen me gusta, suscríbase Y nos vemos la próxima